por qué no me llamas señal de que dejaste de amarme vamos entonces a preguntar por esa persona especial en la cual estás en ese momento en ese momento que estás viendo este vídeo pensando en ella por supuesto como siempre hemos dicho vamos siempre a todo tipo de relaciones vamos a ver qué nos dicen las cartas las cartas nos hablan de una pérdida emocional de una pérdida en lo que él sentía hace un tiempo a esta parte las cartas nos hablan de la poca capacidad que tiene esa persona de querer demostrar ese sentimiento a flor de piel hay también la interrupción de una una persona en la cual ha tratado de meterse en tu vida ya en la vida emocional de ustedes dos ya hace un buen tiempo es una persona del pasado de él likey y Gracias por ver el video